Chupa, 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 chupa Ahí te mata el lumen Cuesta, chupa, chupa, chupa Vamos, vamos Ok, el canto ya está bajando La bota' otra madre es un amigo que siempre es un amigo que no la ames que no la ames la casco de llena de muy amable mi amor es una niña que no tiene una niña con la sabiduría con la sabiduría Quiero recordar, a que la naturaleza le dije adiós, me voy para la capita. Quiero recordar, a que la naturaleza le dije adiós, me voy para la capita. Ahí va.